¡Blu! ¡Blu! ¡Correo! ¡Llegó el correo! El correo ya llegó Anunciaron su canción y gritó con emoción ¡Correo! Aquí está tu correo Gracias, buzón De nada Miren, recibimos una lujosa carta Llegó una carta Llegó una carta Llegó una carta ¿Y de quién será? ¡Oh, baby! ¡Three for ten's bad! Llegó una carta Llegó una carta Llegó una carta